A la moda y en buenos carros, y mis leves bien armados, bien vestidos y de traje Y por dentro en fecherados, entre el prado y sus rosarios, brillantes por todos lados Así se navega el jefe, a la moda trabajando, ya lo conoce la gente Y también a sus muchachos, la sagrada de Iba Azucar, de volada remangado Hubo voz Dolce Gabbana, y en su cara lenta estrada, con un Rolex de diamantes Y la calle neblindada, entrando al hotel de Luco, junto con su guarda escaldada A la moda con su compa Gerardo Ortiz, ¡ay nomás! Ahí miraron al muchacho, en un Ferrari del año, iban camionetas duras Y varios encapuchados, y la moda que no falla, andaban escardizados Los miraron en un nanto, por cierto muy alterados, con botella Penexeto Y las breves por un lado, con ese porte elegante, protegiendo a aquel muchacho